Yo soy Karin Aranda, mi proyecto se llama Sinequanon. Soy filósofa, historiadora, profesionalmente me he dedicado a la edición, trabajé en Fondo de Cultura Económica en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Salud. Decidí armar un proyecto editorial independiente para hacer divulgación del conocimiento. A mí me interesan las ciencias sociales, que es el área que más he estado trabajando. Y bueno, creé este proyecto, lo quise ilustrar aquí con ustedes, con un pancín que hice. La idea de este proyecto es hacer experimentación editorial y diseñar formatos que me permitan combinar el texto principal con código braille y con información en lectura fácil. La lectura fácil es un formato que se diseñó para que las personas con discapacidad intelectual pudieran entenderlo. Y yo ya tenía esta idea y la había estado trabajando. Estaba pensando, bueno, ¿cómo puedo integrar a un texto de divulgación de ciencias sociales, sociología, antropología? ¿Cómo le puedo integrar yo el braille y la lectura fácil sin llevarlas al final del texto? Que esté todo ocurriendo de manera simultánea. Entonces diseñé este formato que ahí, bueno, lo pueden ver, lo tiene el pulpo. Sería el lanzamiento de la primera colección de Cine Quanon, trabajando este formato híbrido que lleva dos espirales y por medio de estos dos espirales se enlaza el texto en braille, que no sé si alcanzan a ver hasta acá, el texto principal y el texto en lectura fácil. Hay algunos elementos tipográficos que son importantes. Todo el estilo gráfico lo determina mi público y la intención de esta publicación. Entonces, esta tipografía que ustedes ven aquí, incluso aquí, es una tipografía que fue diseñada para que las personas con dislexia y personas que tuvieran dificultades de comprensión lectora pudieran entenderlo con más facilidad. Y la tipografía que utilizo en el formato de lectura fácil también es un formato que es recomendado para este tipo de producción. Para la fábrica me gustaría trabajar un texto que he estado haciendo e ilustrando, que se titula Una sociedad discapacitante. Sería un pequeño homenaje a un sociólogo y activista con discapacidad motriz que murió recientemente. Y la maquetación es más o menos esta que ven allí. Esa sería la maquetación de la página número uno, la página de presentación. También tendría guardas, tendría también al final una página de stickers que para mí es muy importante porque me permite sacar las ideas del texto y hacerlas circular en otros espacios. Yo estoy pensando en stickers que puedan servir para hacer intervención urbana y hacer circular ideas que yo creo que son muy importantes acerca de cómo la gente vive la discapacidad. Bueno, como les comenté, la tipografía tiene una funcionalidad. Estoy investigando formas de impresión que me permitan manejar ilustraciones texturizadas. Hasta el momento he encontrado dos, que son la técnica de relieve y la serigrafía con realce. Bueno, estoy haciendo ahorita pruebas y viendo la viabilidad económica para poder imprimir con esas dos técnicas. El papel es muy importante también en términos de accesibilidad, ya que debe ser un papel grueso que permita la impresión en braille. Estoy ahorita haciendo pruebas en opalina, que es esta. En realidad no es tan distinto al proyecto que estoy trabajando. El color estoy pensando en editar a una sola tinta y nada más hacer un tiraje inicial de prueba para llevarlo a personas con discapacidad con las que voy a estar colaborando y que hagan la validación, porque es importante que la parte de braille y la parte de lectura fácil sí tengan una confirmación de que funciona y que es realmente accesible. Gobierno de México ¡Gracias!